Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo este increíble Hyundai que está modificado hasta el último perno. Acá con mi pana Dani, bienvenido al canal mi bro, un gusto verte aquí. Bienvenido, coméntanos acerca de un poco de tu auto. Bueno, es un Hyundai Accent del año 2018, que como le ven tiene un estilo Euro, es un KDM pura sangre. Esa es, ya saben gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo autos únicos de aquí en el país. ¡Suscríbete al canal! Suspensión de aire personalizada, únicamente para este auto. Ya nos va a conversar un poco más nuestro panda, ¿qué tipo de suspensión es? Ya que en suspensiones automáticas también hay un montón. Sus rines, ya vamos a ver de cuánto es. Su lip, también personalizado, para verlo también más pegado al piso. Según el piso también el auto se pega más, ¿no? En esta estamos un poquito en bajada, entonces por eso no asienta todo. Pero puede bajar, que no entre ni siquiera una tarjeta debajo del lip. Por acá, los retrovisores, cubiertos de fibra de carbono, para que le den un estilo un poco más deportivo. Manijas de igual manera, tapa de combustible. Son detalles que marcan la indiferencia de otros Hyundai Accent comunes y corrientes. Entonces, este, este lip trasero es un poco difícil de conseguirlo, al igual que los faros de ahí. Su antena tipo tiburón, su alerón también es fibra de carbón para seguir haciendo juego con las demás piezas. Aquí tenemos su sistema de escape. También ya vamos a ver un poco más de detalle con nuestro panda, cómo está constituido todo eso. Aquí estamos con nuestro panda. Vamos a ver a detalle, desde la parte de atrás, qué modificaciones nomás las he hecho. Veo que los faros también ya las han modificado. Bueno, en realidad son importados, vienen así, es de la versión RB, el prototipo. Bueno, en la parte de atrás tiene el alerón en fibra de carbono, tiene unos splitters de fibra de carbono igual. Tú todo eso supongo que le mandaste a hacer a medida, ¿no? Al principio eran artesanales, pero después me los mandé a traer, son de marca Convoy. Es una empresa dedicada a hacer fibra de carbono y sí, salió un poquito generoso la modificada. Pero se le ve súper bien, se le ve más agresivo, ¿no? Sí, obviamente, claro. Sí, esos slippers ahí chiquitos no hay en otro Axe, la verdad. Si puedes mostrarnos también cómo está la cajuela. Sí, vean a ver cómo está la cajuela. Tiene un hardline completo, como lo ven, con audio sobrio. Bueno, este hardline lo diseñé yo y conjuntamente con Andrés Rosales de Ross Garage. ¿Ya? ¿Qué más le puedo decir? Tiene dos compresores, el tanque de aluminio, las de inox, las tuberías de inox. Acerca de la suspensión, sabemos que a los dos se les mete bastante cariño. ¿Cuánto te costó la suspensión meterle a un auto así, como se dice, original, ¿no? Porque muchas personas que van a ver el video tienen uno estándar, se puede decir. Y tienen la intención de meter la suspensión neumática. Bueno, verán, o sea, la suspensión de aire, en realidad, esta es una iRide Black. Ese está más o menos a unos 2.000 dólares porque funciona mediante pulsos. Tiene control por eje y mediante las ruedas independientes. Además de esto, tiene una modificación en los amortiguadores porque antes este era con Fulco y Lovers. Eran Gecko. Pero era medio complicado, rígido y complicado también de manejar. En cambio, por eso obté mejor, o sea, perdí un poquito de estabilidad porque sí lo corrí antes del carro. Perdí un poquito de estabilidad, pero gané más en confort y, bueno, la verdad, le puse ahí estéticamente. Le hice un KDM. Entonces, bueno, la suspensión de aire se me fue unos 2.000 dólares. Con la Gecko era 1.200 por ahí. Y más la modificada, la pensadera, había que modificar los aros, el eje de atrás. Para que todo quede perfecto. Claro, para que todo quede perfecto, los amortiguadores igual de atrás. La primera vez los modifiqué. Ya. Después los cambié. De ahí, en cambio, como tenía la Gecko, le modifiqué a la Gecko y cambié para que llegue a esa altura. Pero la carrocería, ¿cómo le ven? O sea, no es topada, nada. Solo unos overfenders adelante y atrás. Para que puedan entrar los aros. Sí. No hay ningún problema. Claro, sí. 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 Tenemos también gente que el frente está bastante, se puede decir, un poco más agresivo. ¿Qué modificaciones nomás has realizado en el frente, empezando desde sus faros, que me supongo que deben ser ya también importados, al igual que los de atrás, ¿no? Sí, como te dije en los de atrás, igual los de adelante, neblineros, faros, son ya importados así. Además, está hecho un angry look para que tenga una mirada un poquito más agresiva. Además, bueno, el body kit, diseñado igual conjuntamente con Crazy Tuning Ecuador. Igual las piezas en fibra de carbono siguen también en la parte de adelante, igual la malla, las mascarillas también modificadas. También el porta placas es distinto al original, con su sellito en el line y siempre con una buena pulidita y mantenimiento de la pintura, sí. Siempre brillante. Un estilo súper chévere del auto, gente. También nuestro Panda le ha modificado cierta parte del motor, ¿no? Para que puedan dar un poco mejor el auto a lo que es del original. Ya vamos a ver eso un poco más de detalle dentro del auto. Vamos a ver cómo es por dentro de la nave. Aquí abrimos normal, lo subimos. Para subirse también es un poquito complicado cuando está al piso, pero ya si tienes costumbre es mucho más fácil. Aquí estamos con el auto, vamos a proceder a ver cómo es más de detalle. Y ya estamos en el interior del Hyundai Accent. Tenemos su transmisión manual de seis velocidades, que es un poquito ya diferente a los otros Hyundai de estas versiones, ya que este cuenta con seis velocidades. Los normales suelen contar únicamente con cinco. Este cuenta con seis. Aquí tenemos su pantalla de marca Pioneer 100% original, ya que en la cajuela, como ustedes pudieron ver, cuenta con un diseño totalmente espectacular. Su volante original, aquí para poder cambiar de canción, subir volumen, motear audio, modo de tipo de audio. Ya sé si quieras, bluetooth, auxiliar, FM, AM, todo ese tipo de cosas. Su limpia vidrios, su control para las luces y su tablero. Este tablero marca hasta 8000 RPM y hasta 220 kilómetros por hora. Obviamente ya con las modificaciones puede dar un poquito más del auto. De ahí, un interior súper chévere, súper cómodo, confortable, tiene un aislamiento acústico súper bueno. Hay algunos detalles de otro pan, acá un Surikawa, se lo hace ver también súper chévere. Vamos a encenderlo. Y observen cómo es esta llave. Esta llave es un poco diferente a las demás. Se le ha hecho también la adaptación. Aquí tiene para cerrar, abrir las puertas, la cajuela y para hacer sonar su alarma. Su lujito de Hyundai, vamos a encenderlo. Aquí se encuentra ya preparándose para encenderse y giramos la llave. Y se encuentra listo para rodar el auto, gente. En base al motor, ¿qué nomás de modificaciones lo has realizado? Me estabas comentando que le has hecho el sistema de escape. También se le escucha un poco ya tocado, se puede decir. O sea, es lo básico, es un intake y la tubería de escape en inox. Nada más, o sea, yo más me dediqué a lo que es estética. Más que todo, como te comentaba, ya le puse la suspensión neumática y con neumática es como que ya nos impide un poquito correr la carga. Un poco, claro, así es. En curvas y todo. Antes con la Gecko sí lo tenía un poquito más, pero ahorita, como lo ven, está más estética para un estilo KDM y limpio. Pero se lo ve súper bien, bro, te felicito, tienes un auto súper chévere, muy distinto a los demás. En lo que es tanto la suspensión, la suspensión me supongo que también lo puedes controlar en base a un control remoto y en base al celular, ¿no? Sí, la verdad que sí, o sea, es como te decía, es mediante Bluetooth por pulsos y con el control también se le configura. Si quieres por pulsos o normalmente. Por pulsos es un poquito mejor hasta para el tema del módulo porque saca las impurezas que pueden estar ahí. Entonces el mantenimiento también y la parte del módulo se mantiene un poquito mejor. Ya, y también algo que le pienses hacer, algo a futuro, ¿qué nomás le pensarías hacer o ya el proyecto lo das como terminado? Bueno, lo que le quería hacer a futuro es el techo, el sunroof, pero es para unos, después de unos dos mesitos por ahí. Solo que en estos meses está un poquito gastado, pero esa es otra de las modificaciones que le quiero hacer. Y pues gente, hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión con este gran auto. Gracias mi pana por acoritarnos con tu juguete. Estén pendientes del canal, suscríbanse porque vamos a seguir viendo autos espectaculares que existen aquí en la capital y en el país. Si quieres que tu auto salga en el canal, déjanos un comentario aquí abajo que nosotros nos ponemos en contacto contigo. Ya sabes, no olvides que solo se vive una y una vez. ¡Suscríbete al canal!